Una persona que quiere cambiar el bombillo en un baño, y ahora cuando está dentro del baño cambiando el bombillo, quiere preguntar o pedirle a alguien algo, que le pase algo, que le pase una herramienta o algo. ¿Está permitido hablar dentro del baño o no puede hablar dentro del baño? Entonces dice la Gemara de Maséjet Berajot que una persona que tiene tseñut en el baño, se salva de los dañadores y también se salva de los sueños malos, cuando tiene tseñut dentro del baño. Y dice el Ramá, parte del tseñut, parte del recato que hay que tener dentro del baño, es no hablar dentro del baño. ¿Por qué? Porque también por tseñut y también por los dañadores. Entonces si es así, cuando uno está ahí cambiando el bombillo, eso se va a considerar, también está dentro del baño y está hablando. Pero hay que saber que los baños que tenemos hoy en día son diferentes de los baños del tiempo de la Gemara. Porque el tiempo de la Gemara, el baño en realidad es un lugar muy sucio, es un lugar diferente, y por lo tanto, ahí había más dañadores. Hoy en día el baño es un lugar más limpio y sería un poco diferente, aunque el motivo del tseñut todavía seguiría aplicado también hoy en día. Pero también, todo lo que dice la Gemara, que cuando uno está en el baño, lo que dice el Ramá, que no hay que hablar, es cuando uno va al baño. Pero aquí en este caso, él entró al baño por otro motivo, entró para arreglar algo. Entonces si es así, dicen los Saharonim, que en ese caso se puede permitirle hablar, pero solamente lo necesario. O sea, no quedarse ahí a charlar, a hablar una llamada telefónica o cosas así, solamente las cosas necesarias, lo que necesita para cambiar el bombillo se puede. Igualmente dice Mishnaburá, que también cuando uno va al baño, y de repente tiene algo necesario, o pérdida de dinero, o algo así, también puede hablar con palabras cortas, también se puede permitir, pero no hablar demasiado largo. Con más razón en el caso, que no entró para ir al baño, sino solamente para otra cosa, también va a poder hablar las cosas que son necesarias. En los casos que va a hablar en el baño, es mejor, dice Mishnaburá, que no hable en la Shona Kodesh, que hable en español, ¿por qué? Para que no tiene que duchar tanto el idioma como lo que es en la Shona Kodesh, entonces por ese motivo, también lo que necesita hablar, lo mínimo que tiene que hablar, también mejor que lo hable en español.